Muy bien, gracias José que nos reportaba, José Fulugonio, acerca de cómo está la situación en el Congreso. Así es. Es el último lugar donde queda nucleada gente y alguna bronca parece que tenía que ver con lo que se está votando ahí adentro. Efectivamente. Y estaba muy, creo que salió antes, ¿no? ¿Cómo le va a hacer ahora? Ernesto San, gracias por estar. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué salió antes? Sí, la sesión terminó alrededor de las 9 y a esa hora salimos donde estaba el epicentro, estaba en el Obelisco, en Plaza de Mayo. Pero las cámaras mostraban, sobre Poli Trigoyen, que es donde salen los senadores, los funcionarios de la casa, había mucha gente ya en ese momento. Sí, había gente, pero el grueso de la gente estaba en Obelisco. Sí, el clima en ese momento, tranquilo. ¿Era claro el mensaje de que la gente fue allí porque se votaba? Tengo la impresión de que si por el medio de esa gente, aunque fueran pocos, hubiera salido un senador oficialista, no sé si hubiera sido... No lo hubiesen aplavido. Claro, no sé si hubiera sido tan tranquilo. Sí, porque hay mucha bronca. La gente que fue espontáneamente al Congreso porque sabía que en ese momento en el Senado estábamos sesionando y votando, sabía de qué se trataba. Luego, mucha otra gente se corrió cuando se enteró que estábamos sesionando. La gente que fue directamente sabía que hoy estábamos tratando medidas cautelares. Una vergüenza. Lo que se votó fue una verdadera vergüenza. ¿Cómo se votó redondeando? A ver, los dos o tres... Bueno, ayer nosotros discutimos dos. Consejo de la Magistratura y Cámaras de Casación. Y fue 39 a 31. Y hoy, casi el mismo número, no me acuerdo que fue 30 y... 39 fue el oficial. Sí, 39 y también. 30 a 31. Bueno, digamos, pero más allá del número, más allá del número, los tres proyectos son groseramente inconstitucionales. Los tres proyectos, en lugar de mejorar la justicia, son un profundo retroceso. Hemos retrocedido, en algunos casos, en el caso del Consejo de la Magistratura, hemos retrocedido 25 años, 30 años. Pre-consejo. Claro. Porque la reforma del 94 trajo la creación del Consejo de la Magistratura para sacarle a la política la elección y la destitución de los jueces. Y ponerlo en manos de un organismo, de una institución en donde hubiera políticos, los legisladores, pero donde hubiera jueces, abogados, académicos. Y donde hubiera un proceso de selección, de concurso, técnico, donde a la puerta de entrada de la justicia estuviera el Consejo de la Magistratura para elegir a los mejores. Y a la puerta de salida para destituir y darle el adiós a los peores, a los malos, ¿no es cierto?, destituirlos. Pero sí existe el Consejo. Bueno, sí, sí, el Consejo va a seguir existiendo, pero otra vez con el concepto de hace 30 o 40 años, donde el que gana una elección, el gobierno, se hace dueño de la puerta de entrada y de la puerta de salida. Entonces, usted imagínese si en este lugar estuviera sentado un juez que tiene que resolver cosas importantes, que tiene que investigar la corrupción de un funcionario. Y sabe que en el Consejo el gobierno tiene la mayoría simple, para colmo, mitad más uno, para poder destituirlo en cualquier momento. O imagínese usted, alguien que quiere llegar a ser juez y que sabe que tiene que golpearle las puertas al gobierno para que con esa misma mayoría lo haga sentar en el sillón de juez. Hemos retrocedido, retrocedimos con las cámaras de casación, que lo único que van a hacer es hacer más lenta, más pesada, más burocrática, más inaccesible la justicia. Mientras la Presidenta se llenaba la boca diciendo que todo esto era en beneficio del ciudadano. Imagínese un jubilado que hoy tiene dos instancias. Primera instancia, apelación, y después la corte en el medio, entre la cámara y la corte, le meten una cámara de casación. Entonces, cuatro instancias, años y años buscando un fallo. Y hoy, hoy la frutilla del postre. La verdad que hoy, yo les dije de todo, me tocó cerrar a mí, volví a mis épocas sin ser presidente de bloque, mi bloque me distinguió con que pudiera yo cerrar. Y les dije de todo, porque sinceramente, a ver, no pueden presentar un proyecto de medidas cautelares diciendo que va a beneficiar al ciudadano común, cuando en realidad el proyecto es para proteger al Estado, que en realidad ni protege al Estado, protege al gobierno, en esta confusión que tiene el kirchnerismo entre Estado y gobierno, protege al gobierno de los reclamos del ciudadano común, de los reclamos del dueño de un kiosco si se lo van a clausurar, del reclamo del propio jubilado. Ahora, perdón, senador, ¿no se le introdujo ninguna modificación de las que sugirió el titular de CELS, Horacio Verbisky, que motivó la discusión con el secretario de Justicia? Mire, ¿sabe para qué lo abrieron el martes la reunión de comisión y lo invitaron a Verbisky? Para humillarlo. Bueno, sí, por supuesto. A ver, abrieron la comisión con el dictamen ya firmado para escuchar al CELS y a Verbisky hacer una radiografía del proyecto, les desnudó todos los errores, porque artículo por artículo los abogados del CELS, que gente muy capaz, que gente valiosa, le desnudaron el proyecto de medias cautelares, le dieron la palabra al secretario de Justicia, un soberbio, 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 que el día que se caiga el secretario de Justicia y los chicos de la cámpora que están arriba de la palmera, el ruido que van a hacer, el ruido que van a hacer de la soberbia que tienen, y le dieron la palabra al secretario de Justicia para humillarlo a Verbisky y decirle que no le iban a aceptar ninguna de las modificaciones. No se lo aceptaron. No se lo aceptaron. Y hoy votaron el proyecto con algunas pequeñas modificaciones. Entonces digo, a ver, la presidenta que se va y mientras miles y miles de ciudadanos marchan por las calles, tuitean cualquier cosa, los senadores que también con esas miles y miles de personas votan sin escuchar y sin ver a esa gente, que no escuchan a los propios del palo. A ver, esta mañana los de carta abierta, los intelectuales del oficialismo, pedían a gritos que pararan la pelota y que abrieran el debate y se tomaran tiempo. Es decir, que las gritas están dentro del propio gobierno y ya no escuchan, a nosotros no nos escucharon nunca. Esto no es novedad. Pero claro, no escuchan a los del palo y que sigan votando estas leyes. Entonces, conclusión. Lo más fuerte que yo puedo decirles esta noche. Esta marcha no es para que escuche el gobierno. Esta marcha es para que escuchen los jueces. La verdad que a mí me faltaba esta noche, como para cerrar la noche, que además del Congreso la gente se movilizara hacia los jueces. Porque los jueces tienen dos misiones tremendas. Una, declarar la inconstitucionalidad de todas estas leyes y de muchas otras que se han votado en estos tiempos que van en contra de la gente y que están violatorias de la Constitución. Y la otra, los jueces penales y los fiscales penales que se pongan el overall, que se pongan el sallo y que se hagan cargo de los carteles. Porque aquí mucho se habla, que el mensaje al oficialismo, que el mensaje a la oposición, que el mensaje a los jueces. Porque una cosa hay que tener en claro. Cuando se pide justicia y se pide que se defienda la justicia, ojo, no es a la justicia que viene o a la justicia que va a ser reformada. Se pide justicia hoy. Se pide justicia hoy. ¿Cómo puede ser posible que la señora, la doctora Gils Carbó, la jefa de todos los fiscales, hayan pasado cuatro días desde la denuncia en el programa de la Nata, no hayan movido un papel, no hayan dado una instrucción a los fiscales? Esta noche. Cuatro días después. ¿Sabes que esta noche? Hicieron allanamientos en el Madero Center y... ¿Dónde estaba la financiera? En la Casa de la Plata de Leonardo Fariña. ¿Y habrá habido algo? No, bueno, por eso uno dice cuatro... La gente hoy lo viste en los diarios que se estaban llevando cajas y cajas de... Bueno, pero finalmente... ¿Por ahí están haciendo la pantomima de la investigación o no? Nunca saben. Bueno, entonces, pero insisto. El reclamo a la justicia es un reclamo de ahora. No es el reclamo... Vamos a defender la justicia porque ahora hay leyes... Es cierto, estas leyes son horribles y atacan el valor justicia y el poder judicial. Pero defendamos la justicia ahora y exigiéndole a los jueces y fiscales, que hoy den respuestas. Porque la verdad no han dado respuestas, por lo menos en la justicia penal, la que investiga los hechos de corrupción. Yo no encuentro respuestas, salvo algunos casos muy contados, ¿no? El caso de 11, de la tragedia de 11, donde ahí hubo celeridad, rapidez y dentro de poco va a haber el juicio oral. Pero ¿sabe por qué? También porque había detrás, ejerciendo presión, los familiares de las víctimas. Entonces, la movilización de hoy, yo voy a diferir con algunas cosas que escuché que en realidad están bien, que se digan. Yo no creo que a partir de hoy nazca un nuevo tiempo. Mire, todos los días hay que ponernos a prueba, como dirigencia política, opositora, como sociedad, como lo que fuera, todos los días, porque en cuanto uno se duerme, en cuanto uno mira para el costado, este gobierno está dispuesto a avanzar y hacer muchas cosas feas. La semana que viene siguen con las tres leyes que vienen de diputados. Sí, sí, sí. La semana que viene vamos a tratarlas, por lo menos en comisión. Pero las gruesas son estas. No, las otras tres, la verdad, es un maquillaje. Las otras tres eran maquillaje. Que entren por concurso, me parece bien. Ojalá que lo hicieran en el Poder Ejecutivo. Creo que a los de la cámpora nadie les toma examen para entrar en el Poder Ejecutivo. Que presente declaraciones juradas, está bien. Además, la ley de ética pública lo obliga a todos nosotros. Y luego, la otra, el acceso a la información pública, está bien. Ahora, nosotros hemos tenido que ir, legisladores de la oposición, a hacer amparos para obtener un pedido de informe de la justicia. Todavía estamos queriendo saber pedidos de informe sobre cómo se pagan los 15 mil millones de dólares para importar combustible, quién los importa, a quién le pagamos esa plata, qué comisionistas hay en el medio, etcétera, etcétera. Todavía no lo podemos descubrir. El día que se sepa vamos a tener una sorpresa. El día que se sepa, este tema de la energía, ojo, este tema, un temazo. Gracias por venir, senador. Chao. Nos espera Graciela Ocaña. Graciela Ocaña, hacia allá vamos. Y acá estamos, yo estoy viniendo, es un día aeróbico. Yo ya estoy cansado. Ha ha ha. Nunca o fountain vale.